Ya, ya, ya. ¿Tres años? ¿A la año no? ¿A la año que viene? ¿Te falta uno? ¿Qué tiene que decir? No me salen las cuentas, espérate. Un año llevo. Un año lleva. Y ya me han puesto una prueba de anestesia y todo. Qué fuerte, tía. ¿También ha dado la anestesia ya? No, qué mal. ¿Han hecho la prueba de anestesia? Claro, para ver la anestesia que me van a pedir para operarme. Tres años, psicólogo. Y a los tres años, si te ven preparado, pues te operas. Y si no te ven preparado, ¿qué haces? Pues no te hacen nada, toma bien. Ah, no, no, no. No, no, no. Espérate, yo me pego el hachazo yo sola, eh. ¿Qué hachazo? No, que te es guapo. Si no te ven preparado, no te deje ir a... Le dije que te quita la compresa. No, 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 no. Yo me preparo. Yo me preparo. Ahora me estoy poniendo compresa, porque no estoy operando. Claro. Eso ayuda psicológicamente ahora. Claro, no pongo compresa. Ya, sin compresa, con chucho más uno. ¿Pero el chucho huevo te lo ponga en la sangre? Yo me presento. Yo me meto con soladores para que el boquete no se me cierre. ¿Pero el tío ya tiene el boquete hecho? Estúpido lo mismo. ¿Pero lo digo o qué? No entiendo que ya me estás guiando. Vamos a ver. Me meto con soladores para que no se me cierre el boquete. Que sea la mejora del año que viene y así te digo que... La forma. Ya no me explico. ¿Concholadores para...? ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a pegar pero para ser metido. ¡Para carajo! ¿Que así tenga lo que lo digo? Porque esto ya me estás guiando y a mí no me está gustando nada esto. ¿Pero tú me dices? No, 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 no. No tienes concholadores. Coño. Coño en boca. ¡Para carajo! Cuando te operas te metes con solador. Cuando te operas. Para que no se cierre. Porque eso se cierra el pasto. Como los puestos antiguos, ¿no? Los de pechisco. Con vaselinas. Seis meses, ya lo sé. Y cuando pasen los seis meses, una velvía. Te lo metes. Qué complicado es ser. Qué algo. Qué algo. Es que como tú no pierdes en escena... Claro. No pierdes en escena. Señores, es que... Perdónenme ustedes, pero es que yo no entiendo de ser mujer. Usted comprenderá. Bueno, pues buenas noches a todos y bienvenidos aquí a Carlos Hacha. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Has tomado notas, por favor, para hacer salud? A la mañana, ¿no? Mañana hacemos una operación en seco. Aquí directamente traemos una guillotina. ¿Hospital? Sí. ¿Dónde yo voy? ¿Esto es porque tú te traes familia virita? La que no. ¡Cien mierda! ¡Mira! ¿Lo has visto real? ¿La niña me he leído? Está bien, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con el espectáculo. Yo voy a estudiarme esto y voy a intentar salir ahora un poco más mujer. Porque me voy a poner cuatro tetas en vez de dos. El carnet de mujer. Voy a venir chamupero. El carnet de mujer. ¿Cómo que se le pongo cuatro tetas? El carnet de mujer. El carnet de mujer. Lo tengo yo. ¿Lo tenés ahí? Pero no te tengo que ganar de mi palabra con un día sin fin. No, no. No me puedo oscure decir porque me has dicho que me tienen que pasar tres años. Que si tengo que meter me vas a terminar el coño. Que si tengo que meter un patíncillo de oído. Yo ya lo voy a meter a la venta contigo. Así que déjalo. ¿Pero qué es echar la sartén? ¿Pero qué es un huevo ahora? ¿Ahora que me echa un huevo? Un huevo. Un huevo. A la sartén. ¿Con cálcaras o sin cálcaras? Hombre. ¿Y el huevo? ¿Qué es el huevo? Sí, el huevo. Un huevo. ¿Qué es el huevo? ¿Cómo lo echa tú? Esto a poco lo hago. Fuego lento, ¿no? Lo hago a poco lento. ¿Y cuándo le poro dejo? En el horno. ¿Y qué es el huevo? ¿Los huevos? ¿El huevo se tiene en la sartén? Vale. La sartén a fuego lento. Para que los sartén lo acenten. Me imagino. Me quedaron agua para... Vale. Ya después de... Un poquito de perejil. ¿Qué es lo que se le echa? Y ya con esto soy mujer, ¿verdad? Ya con esto soy mujer, ¿verdad? Pero todavía me quedan seis meses metiendo en vaselina por un zapato. En el boquete para que no se me cierre como un bolso de pechizco de los antiguos. Total, señores, que si ustedes quieren ser mujer, los llevan muy brudos, ¿eh? Porque si ustedes van a caer en la boca como que vamos. Esta noche, niña, hay que ver lo que tú has sacado del sábado, ¿eh? Lo que tú has sacado del sábado, lo que no puedo, me imagino. Bueno, pues nada, esta noche no nos vamos a competir ninguna mujer porque ninguna se lo transforme. Seguramente nos convertiremos en coche de carrera. Pero quiero que dáis un gran aplauso ahora a esta mujer. Bueno, que sepáis una cosa, que con todas las copas que os pidáis, con todas las copas que os pidáis, os van a dar un ticket a la copa. No lo tiréis ni os hagáis turulo ni lo encrochéis para hacer un polvo, ¿no? Bueno, porque os sirve para esto, para la tómbola, tómbola que se llama tómbola de chino. ¿Tómbola? ¿Me tocará? Sí, debe, sí. ¿Ah, sí, debe, sí? Claro. ¿Tú vas a beber eso? ¿Tú vas a pedir algo de semilla o no? ¿Tu coño se va a tomar un polvo de máscara? ¡Ole tu coño, ole tu coño! Aquí tenemos de todo, ya sabéis, la maquillilla eléctrica que además de trocutar, depila. Vamos, el doblador de roja que sirve para matar a la maquillilla, para darle con esto en el lobo al animal. Ya con esto le saca la teta. Si le dan el asparda, te sale la teta de frente. Porque son los dos homofía. Hombre, porque yo soy planita, cariño. Los pedidos caídos. Yo soy planita, ¿eh? Yo no tengo leche dentro. ¿Tú cuánta leche tiene? ¿Tú qué talla tiene de pecho? Yo no tengo la cuarenta. Cuarenta, ¿no? Cuarenta bastonazos te vas a meter el lomo. A ver, una. Bueno, pues nada. Vamos a continuar con el espectáculo. Te pongo el pie de micro. Ella va a hacer rehabilitación. Tiene que poner el pie para que pueda calar un poquito. ¡Panzuero, panzuero! Escúchame, te voy a decir una cosa que a María García, no sé qué. García. García. Esta que viene a hablar poco es mujer, ¿eh? ¿El qué? Esta que viene a hablar poco es mujer. El mejor que yo. ¿El mejor que yo? De igual que va. Hoy podría. Yo de aquí, señores, mañana aparezco en la cuneta de la nacional de Málaga. Que lo sepan, tira con un perro. Yo ya esta mujer me ha terminado. Un día hoy por completo. Yo voy a salir. La siguiente canción te salgo y voy a salir llorando, pero mucho, ¿eh? Que lo sepan. Bueno, yo estoy al mismo hundita, hundita, hundita en la piscera. Estoy hundita en la piscera. Mira, no sé. Mira, mira. ¿No se me nota la mirada? Es que hundida. Sí, ¿no? ¿Sabes de qué? ¿Sabes de qué? De prepucio de rinosteronte. Sejo. ¿Qué te qué? ¿Que no te regalan el qué? ¿Te vas a sentir más mujer si te ha pegado la pulsera? Pues entonces te jodo y te digo que no. ¡Gracias a aplausos, por favor! ¿Qué malas? Vale, dejarte, no, que se va a encariñar con ella. Hombre, es que esto, Mari, si te lo metes abajo, te va a quedar un boquete, pero ya no te esas cartas pastelinas, ¿eh? Hombre, la verdad es que sí. Tú lo que viene buscando es esto, la puerta del tornillo. No. Pues sí, la puerta del tornillo. Mira, Dani, es que una cosa, en la segunda parte, en la segunda parte que yo voy a salir hasta bien ver al sujetador, te va a subirte aquí conmigo. Vamos a abrir las piernas, nos vamos a sentar en un banco, y nos vamos a ir con unas pistas que voy a poner el pila de la pinta Emo, vamos a ir quitando los pelos del coño. Vamos a ver quién tiene un córreglo. Y te voy a quitar la compresa, te voy a quitar la compresa, abogado. Y os la voy a copiar a vosotros. Una compresa, copiar la cara. Así de claro. Y a ti una letra de la compresa. Que está todo colgado. Que estoy todo colgado. Ella, ella dice. Claro. Tú vas a psicóloga, ¿eh? Bueno, pues nada, gran aplauso para... Dame el micro, dame el micro. No te lo voy a dar. No me sale del coño. No, porque yo estoy hundida por completo. Estoy hundida por completo y yo te voy a salir del coño. ¿Eso que es peluca, tu pelo? ¿Esto es peluca? No, esto es mi pelo. Me he pagado yo, es mío, coño. Me he pagado por mí, la factura la tengo ahí que te la voy a traer a mí. Lo que tú tienes encima del labio es que es tu pelo de pipote.